El Caribe colombiano estima cielo seminublado con lluvias de variada intensidad sobre sectores de Cesar, Magdalena, Sur de la Guajira, Bolívar y Córdoba. Sobre el archipiélago el tiempo será seco con cielo ligeramente cubierto en intervalos de sol. Hacia el litoral del Pacífico encontramos nubes sobre el paisaje, con lluvias en sectores del centro y norte del Chocó, en las costas del Valle y Cauca, con tiempo seco en el resto de la región. Sobre la zona andina se estima cielo seminublado con predominio de tiempo seco en gran parte de la región, aunque son probables lluvias sobre norte de Antioquia y sur de Santander. Para la zona de la Orinoquía las lluvias serán un poco más intensas en sectores del Bichada y oriente del departamento de Arauca, con menor intensidad en Casanare y al occidente del departamento del Meta. Hacia el sur del territorio el cielo tendrá bastante nubosidad con precipitaciones moderadas. En amplios sectores de los departamentos de Guaynía, Baupés, centro y oriente de Amazonas, sobre la capital encontramos tiempo seco durante las primeras horas del día. Sin embargo, no se descartan algunas lloviznas en el sur de la ciudad. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por aumentos del caudal en el Urabá, río Cesar y Sinú. Alerta roja por incendios forestales en los departamentos del Huila y Nariño. Y alerta naranja en las regiones de la Orinoquía, la Amazonía y la Andina. Alerta naranja por posibles deslizamientos de tierra en zonas inestables a lo largo del territorio nacional. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co Y para estar informado al instante, descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales.